Te están buscando matador Me dicen el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo que cayó el de Ponsantillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 ¿dónde estás matador? Papá, papá, papá Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, te pego mi final Papá, papá, papá Papá, papá La cana te busca matador Papá, papá, papá La cana te tiene matador Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los pocillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y al golpe en la puerta llegó la fuerza policial Papá, papá, papá Mira hermano en que terminaste por pelear por el mundo mejor Que suena Son balas Me alcanzan Me atrapan Resiste Víctor Jara No callas Matador, matador Matador te están buscando Matador, matador Matador te están matando Matador 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 Valiente Matador 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 Me dicen el matador de los cien barrios Por tenias no tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas, balas de paz Balas de justicia Soy la voz de los que hicieron Callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, matador Si todo estuviera mejor Matador, matador ¿A dónde vas, matador? Matador Matador, 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 matador Me dicen el matador de los cien barrios por ti Yo no tengo que tener miedo, mis palabras son malas, malas de paz, malas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto, ay Dios Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, matador, ¿a dónde vas matador, matador? Matador, matador Matador Matador